Somos caminantes de la sal Da un aplauso, es hora de gritar Y bailar, y gozar Es la realidad, morirnos lento Cuenta qué te pasa, corazón Lloras cuando escuchas tu canción Y bailar, y vive Y bailar, y bailar, no pienses Esas lágrimas te matan lento Lloras cuando escuchas tu canción Lloras cuando escuchas tu canción Lloras cuando escuchas tu canción Y siente, yalalalala No pienses que los planes vuelen con el viento Lloras cuando escuchas tu canción Lloras cuando escuchas tu canción Lloras cuando escuchas tu canción